Bueno chavales, como ya podéis ver, estamos en el avión y nos estamos yendo ya para Cantabria y bueno, como no, le teníamos que hacer una entrevista al míster. Esta entrevista ha sido pedida por un buen suscriptor, un buen seguidor, Dani Romero. Un saludito desde aquí y no nos podemos olvidar de Nacho. Otro saludito para ti, que sé que ves mis vídeos. Te queremos, Nach. Y bueno, comenzando con la entrevista, Bernie. Bueno, primero de todo, preséntate. Bueno, yo soy Bernie y llevo desde el año 92 que se creó el club como entrenador del mismo. Y bueno, fui nadador también antes que vosotros con La Paz en Torre la Vega. Y tras un breve periodo de tiempo en la universidad empecé a trabajar de entrenador y hasta hoy. Perfecto. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál era tu expectativa para el campeonato? Bueno, ahora mismo que estaba hablando con mi mujer en el aeropuerto, le decía, tenemos una pequeña broma que se llama Éxitos, viene de muy largo y tal. Y le decía, digo, bueno, no hemos conseguido el 100% y digo, bueno, el 100% sí, no hemos conseguido el 120%, que cerca hemos estado, quizá ahí quedan dos espinitas, Juan podía haber sacado una medalla claramente, podíamos haber quedado terceros por equipo, pero también podía haber salido algo peor. Yo creo que el 100% de los objetivos que estaban para hacerse, incluso tres mínimas europeas, son algo que supera. Y teníamos muchas posibilidades de no haber sacado todo adelante, claro. Como puede pasar muchas veces. La verdad que ha sido un buen campeonato, ¿tú cómo lo has visto? Yo la verdad que he visto por parte de todos los compañeros bastante ímpetu en este campeonato, se ha puesto mucha importancia para todos, en todo ha habido súper motivación, súper concentración y la verdad que en parte conjunta ha sido espectacular. Locura. Bueno, ¿qué toca a ti ahora? La segunda pregunta serían, ¿sensaciones que te llevas después de este campeonato? Bueno, a ver, están siendo unas temporadas buenísimas. Yo más bien pensaba en cuántas veces, viendo otros equipos, he estado en campeonatos de estos con uno, con dos nadadores, con tres, como mucho. Tres ya era casi un éxito. De hecho, si miramos un poco el número de nadadores que trae de promedio los clubs, está por debajo de tres. Venir aquí con 11 nadadores y con expectativas, perdón, de Palma de Mallorca y todavía con más, pues yo creo que es algo que hace, antes de la pandemia, en el 2017, cuando Nacho y yo elaboramos un poco lo que queríamos para el club, lo hemos superado con creces en el plan que hicimos entre 18 al 22 y ahora del 22 para acá estamos volando. La verdad que sí que tenemos un muy buen equipo este año. Estamos volando, estamos en prime. Bueno, esta pregunta creo que es un poco obvia para todos, pero ¿cuál para ti ha sido el MVP del campeonato? Hombre, evidentemente Teo, pero a mí siempre, y yo creo que a él mismo, a Teo, le encanta nadar los relevos con nosotros y siempre, yo creo, como lo he puesto en un mensaje, estaba hablando con el concejal de deportes, lo de Teo en gran parte, aparte del trabajo que podamos tener todo el equipo, es mérito suyo en gran medida, pero ya un relevo es evidentemente también mérito de Nacho, incluso de Paco, de Sonia y mío. Hay que tener en cuenta que Juan, César, Ian, Teo llevan con nosotros desde que son críos y tenemos fotos de hace 8 o 9 años en corno negro, incluso alguno de ellos en naranja, etc. Entonces, Teo evidentemente es un nadador que destaca, que destaca a nivel nacional. Todo el mundo, cuando otros entrenadores nos felicitan, pues te felicitan por él, pero hoy, curiosamente, han sido muchísimos los que me han felicitado. Por ejemplo, el entrenador del Santa Alaya me hablaba del relevo de Víctor y de cómo no se arruga a ninguno de nuestros nadadores nunca en estos compromisos. Sí, la verdad que coincido con Bernie. Hay que tener en cuenta tanto a los entrenadores como a todo lo que hay alrededor de los nadadores, al final es lo que nos hace mejorar y eso. Y ahora, hablando de mejoras, queríamos preguntarte quién crees que tiene mayor proyección deportiva. A ver, es difícil decir eso. Ya la colgaré estos días en Facebook. Hay una foto del campeonato escolar en la que salen Juan, César, Ian, Teo. Teo no fue campeón, creo recordar que fue Ian primero y Juan segundo. Eso es difícil. Ahora mismo, de todo el club, hay gente con mucha proyección, pero quizás es más fácil verlo en alguna de las chicas que tiene mucho potencial que en los chicos porque a esas edades hay diferencias abismales entre, por ejemplo, el desarrollo que podía tener Marco León a esa edad y el que pueda tener ahora Javier Vidal. Son quizás 15-20 centímetros de altura a esas edades. Pero yo creo que una nadadora que tiene bastante proyección puede ser Nerea. Es una nadadora que tiene mucha calidad para el poco tiempo que lleva entrenando y lo poco que lleva entrenando. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿qué lecciones crees que nos podemos llevar nosotros como nadadores después de la experiencia de este campeonato? A ver, yo creo que se saca muchas veces más de las experiencias malas que de las buenas. Evidentemente de una experiencia como esta es la alegría que puedes tener el estar apoyado por un equipo, pero como yo explicaba muchas veces con nadadores de la talla de Daniel Romero o de Andrea Bazo que vosotros conocéis, yo tengo como se suele decir el culo pelado de ir con un nadador por ahí y quedar el 43 y volverte para casa. Y se saca mucho más aprendizaje a veces o de ir con toda la ilusión del mundo, como he ido yo a algún campeonato a 400 estilos con Andrea creyendo que íbamos a entrar en final y pegar un tortazo espectacular. Pero bueno, también en otras ocasiones hemos conocido estas alegrías con nadadoras en su día como Rebeca Bustillo o Virginia Argumosa, que también estaban en lo más alto de lo nacional. La sexta pregunta. De toda la competición, ¿queremos que destaques algún momento memorable? Pues yo creo que, como estoy cegato, si no fuera porque os oí gritar a vosotros cuando Teo en el 50 Mariposa, que nada más empezar es la mejor manera de empezar, quedó primero, yo no había visto nada, no habría sabido decir si era primero, segundo o tercero, cuando os vi a vosotros gritar, dije joder, pues ha quedado primero. Lo de Teo en el 50 Mariposa coincido que ha sido una locura. Esta pregunta es un poco más sacoñas, ¿cuál crees que ha sido la mayor pecheada del campeonato? La mía, que aposté por Ares todo mi dinero. ¿Algo que decir, Viño? Solo he mini pecheado en el fin, los demás formas lo he hecho muy bien. Ah sí, la verdad que Ares se ha cumplido bastante bien, no se le puede echar nada en cara. Bueno, te toca la octava. Suponiendo que nos hemos portado muy bien y todo demás, el comportamiento general del equipo en cuanto a actitud y comportamiento. ¿Cómo nos hemos portado en general, más o menos? A ver, da gusto. También es cierto que llevamos unos años que estamos acostumbrados a viajar mucho, tenéis mucha autonomía, sabéis ir y venir solos, os dais muy poco que hacer, honestamente. Perfecto, vamos, yo no pongo ninguna pega. Por cierto, que coste que Ares ha hecho un campeonato excepcional. Lo que pasa es que le pusimos unos retos demasiado, le pusieron unos retos muy difíciles y yo entré al juego. Nada, sí, la apuesta era que tenía que ganar a Teo en el 100 Mari. Eh, pero se quedó cerca, ¿eh? Teo hizo 53-9 y Ares hizo 54-1, bastante luchado. Estuvo ahí, ahí, hasta el último, de hecho fue la última carrera, ha sido hoy. Nada, la verdad que ha sido un campeonato interesante. Y bueno, ya para rematar, si tuvieses que ponerle una nota del 1 al 10 a este campeonato, ¿cuál sería? Pues un 10, un 11, un 11 como en selectividad. Yo no sabía que existían 11, si 14, si eso, hasta hace muy poco. Desde luego no se puede pedir más. Llevamos, como os decía, pues desde que hicimos un poco ese plan, lo hablo con Nacho muchas veces, digo, ¿quién nos iba a decir a nosotros que estaríamos aquí, pues eso, simplemente hace cuatro años? Creo que recordar que el último campeonato en el 2017, cuando empezamos esto, fuimos a los de España, Mochi, Noive y poco más. Claudio y Claudia, imaginaros. Y no sé si, sí, Claudio y Dani Romero en absoluto y Mochi y Noive en infantil. Ahora vamos 11, todo el mundo conoce Torla Vega, que es un poco la idea de esto. Y eso refuerza el que todos vayáis mucho más seguros y confiados y también yo, por supuesto. Bueno chavales, la verdad que esto ha sido un poco la entrevista de hoy con Bernie Bueno chavales, estamos aquí en la piscina, estamos con el artífice de todo esto, con el míster, el Nats Y bueno, preséntate tú un poco Muy buenas, primer vídeo de mi vida, espero que no sea el último Esa es Bueno, comenzando con la entrevista, ¿cuáles eran tus expectativas para este campeonato? Pues la verdad que me había propuesto que cada uno mejorase sus marcas La medalla del relevo más o menos confiaba en ella Y me sorprendió muy gratamente Juanillo, gran cámara Y bueno, la verdad es que un campeonato muy bueno Muy contento por líneas generales Intentando preparar el de verano, mejorando resultados, o sea que con muchas ganas ¡Vamos! ¿Cuáles son las sensaciones que te llevas después de este campeonato? A ver, sensaciones positivas Sobre todo, hemos conseguido crear un equipo súper competitivo Más o menos todos podéis funcionar sin un entrenador, o eso espero Y podríais llegar a todo lo que vosotros queráis Autoentrenándoos como hace alguno por ahí El autoentreno funciona Vale, bueno, esta creo que es una pregunta bastante sencilla ¿MVP del campeonato? ¿MVP? A ver, joder, todos pensamos en Teo Pero es que todos confiábamos que fuese a hacer lo que ha hecho Así que vamos a buscar otro MVP Sendik no puede ser Pues diría que Juanillo Grande, grande A la vez que hay MVP, también tiene que haber una pecheada del campeonato ¿Cuál consideras que es? ¿Pecheada del campeonato? Pues estoy entre el dos espaldas de Don Pedro Que fue una buena pecheada Y... El dos brazas de César Porque creo que podría hacerlo muchísimo mejor de lo que lo ha hecho Dos grandes pecheadores, la verdad Bueno Del uno al diez, pon una nota al campeonato Un nueve Bernie, hay que tener en cuenta que le puso un diez Un once, de hecho Un once Un once porque decía no sé qué de selectividad ¿Cómo afrontabas el comienzo de la temporada? ¿Y cómo lo esperas a partir de este momento? Joder, vaya pregunta Es que después de un verano turbulento Confiaba en que iban a salir bien las cosas Pero con un poco de miedo Sobre todo Porque éramos muchos En muy pocas calles Los medios no eran los idóneos Pero confiando Sabiendo que la gente quiere trabajar Todo va sobre ruedas Y la segunda parte de la temporada Pues... Mira, el otro día estaba hablando con Elia Y creo que esto nos va a venir de puta madre Para el campeonato de verano A pesar de habernos pegado Un par de hostias En cuanto a resultados Creo que nos va a venir muy bien Para el de verano Está bastante bien Bueno, con la octava pregunta ¿Qué crees que necesita cualquiera de tus nadadores Tanto dentro como fuera del agua Para alcanzar los objetivos propuestos? Confianza De hecho, sí De hecho, no le falta razón Si tuvieras que cambiar Algo en el ámbito deportivo O social de la natación ¿Cuál sería tu cambio? En general Pues mira, en general A nivel de natación española Me gustaría que hubiese un campeonato de España B Que pudiese nadar mucha más gente Campeonatos de España Yo creo que hace unos años En Francia, por ejemplo Del campeonato B Llegó a sacar una medalla en las Olimpiadas Me gustaría que estuviese mucha más gente involucrada En campeonatos de España Ojo, ese dato no le sabía Y bueno, ya para finalizar En tu carrera como nadador ¿Te habías imaginado acabar siendo responsable de este grupo tan exitoso? A ver, yo es que siempre he sido más entrenador que nadador No, tan exitoso no Yo cuando empecé Me acuerdo Igual lo tengo por ahí en algún cuaderno guardado Mis objetivos Era Antes de retirarme Sacar una medalla de campeonato de España Afortunadamente hace mucho tiempo que lo sobrepasamos Una vez que vas consiguiendo metas Me acuerdo que el siguiente objetivo fue meter a alguien en un europeo Que me parecía algo utópico Una vez que lo hemos conseguido Me gustaría que alguno de mis nadadores llegase a un mundial Es complicado Pero vamos Ni por asomo Me hubiese imaginado que íbamos a sacar ni medallas en relevos Ni cuartos por equipos como este año O sea, me parece una barbaridad Cuando yo iba a campeonato de España quedaba el último Y era el tío más feliz del mundo Ni me imaginaba mínimas de relevos Ni ir a campeonatos de España con 12 Ni hacer como el año pasado No se fueron 50 mínimas entre todos O sea, es una barbaridad Es algo impensable no hace tanto Hace 8 o 10 años Si nos lo llegan a decir No me lo hubiese creído Totalmente de acuerdo Y bueno, chavales Hasta aquí la entrevista con el míster Entrevista, no sé en qué vídeo saldrá Pero... En otro En otro, seguramente Porque si no va a quedar muy largo Pero no problem, chavales Si os ha gustado, dadle a like Suscribiros si no lo estáis Comentad cualquier idea para próximos vídeos Y nos vemos en la próxima